En cada movimiento hay algo nuevo que es mejor Con solo un movimiento a ti ya nos dimos la mano Si miras adelante siempre queda lo mejor Si miras adelante ves las veces que nos vamos El mundo siempre está cambiando Me quedo tierno entre tus brazos Te olvido si tú eres el peor Si te alejas yo me acerco Tengo un millón de maripos Que bueno en el millón de maripos Te olvido si te alejas yo me acerco Tengo un millón de maripos Cada movimiento hay algo bueno que es mejor Cada movimiento es un principio de un gran pasión Si miras adelante puedes ver la luz del sol Si miras adelante ves las bellas de esa noche El mundo siempre está cambiando Me quedo tierno entre tus brazos Te olvido si tú eres el peor Si te alejas yo me acerco Te olvido si te alejas yo me acerco Me quedo tierno entre tus brazos Para robarme tu amor Amigo, amigo, amigo Amigo, amigo, amigo Amigo, amigo Amigo, amigo Tengo un millón de mariposas Que me hagan mi alrededor Voy a perder la costa Para poder poder ¡Vamos! ¡Vamos! Muchas gracias.